Y ahí viene el agua, vámonos Ya llegó el agua, a ver cómo salimos Aquí llueve, llueve recio, no llueve como cualquier... Ya sé Ahí vengo, ¿qué quieren decir chicos? No, funciona No, nada, porque a mí no me tocó A ver si me mandan A ver si le toca la siguiente Gracias, pues que me tocó los zapatos ¿Es todo? Es todo ¿Quién más? ¿Quién más? Que nos vamos ¿Quién quiere agradecer? ¿Quién quiere dar un pequeño agradecimiento o algo? Es que no me tocó